Hola muchachos, ¿cómo van? Les quería mandar un saludo muy especial y un abrazo a ustedes y a todas sus familias. En primer lugar, me gustaría darles las gracias. Gracias por haberme permitido ser su personero. Gracias por este año escolar, muchachos. Sin ustedes, estoy seguro que hubiéramos logrado casi nada de lo que nos propusimos. Así que muchísimas gracias por todo su apoyo, por el apoyo que nos dieron tanto a Velázquez, a William y a mí. Muchísimas gracias. En segundo lugar, me gustaría mandar un mensaje de ánimo y apoyo a todos ustedes. Yo sé que a pesar de que el colegio ha sido virtual últimamente, pues no ha sido nada fácil. A pesar de la cantidad de trabajos que nos han dejado últimamente, yo sé que es mucho más. Pero es momento de ponerse la camiseta, muchachos. Es momento de sacarla del estadio y poner a hacerlos donde se merece. Dentro de los mejores colegios de Colombia. En tercer y último lugar, me gustaría recargar en el valor de la amistad que tiene el colegio. Es el nuevo valor que tiene. Y pues nada, estén pendientes de sus amigos, estén en contacto. Es momento de sacarla del estadio, tanto académicamente como familia ceos. Gracias, muchachos.